La movilización popular que hubo hace varios años, que llevó a la caída del anterior gobierno, de un gobierno anterior, en el que prácticamente la presión ciudadana por temas como la corrupción, la falta de transparencia, la ineficiencia gubernamental, aunado al papel que había desarrollado las ICIES, provocaron una profunda crisis social, se transformó en crisis política, llevó a la salida de un gobierno y ahora tenemos detenido al presidente de la república, primer elemento. Segundo elemento, pareciera ser que a pesar de las esperanzas de cambio de la gente, las prácticas viejas no han variado. Y en ese sentido, más que un problema de presupuesto o no, el presupuesto de alguna manera sí es una expresión política de los intereses y de las prioridades de un gobierno, ahora esto revienta nuevamente. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Un enorme descontento de la ciudadanía por la forma en que está actuando el estamento político, por los esquemas tradicionales de gobernar y hay una mayor conciencia ciudadana de que con su acción puede perfectamente resolver este tipo de situaciones. En otro tema, diputado, conocer su valoración. El fin de semana ha habido una serie de tuits y mensajes del presidente de la república donde se habla de un posible fraude electoral para las elecciones del 2021 y han denunciado varias irregularidades que las incluye también el no querer inscribir una planilla en Santa Ana. Realmente es preocupante porque las juntas electorales departamentales tienen la función de inscribir, de desarrollar los procesos de inscripción e inscribir a las planillas de consejos municipales. Así como aquí en San Salvador el tribunal lleva los procesos de inscripción e inscribe las de diputados. El problema es que toda la estructura del tribunal es una estructura partidaria en cuanto a sus organismos electorales temporales, controlada por las dos fuerzas que en las últimas décadas han tenido el control del país. Todo el mundo sabe que son estas dos fuerzas las que nombran a dos o más personas dentro de sus organismos. En ese sentido los riesgos son altos de fraude en esta y en cualquier otra elección. Y más ahora en que las posibilidades, según las encuestas, de que estos dos partidos salgan mal son altas, la tentación de fraude aumenta. ¿Cuál es el primer paso? Intentar impedir que participen. En este momento hay un plan para impedir que participen candidatos de nuevas ideas en las elecciones. Están en este momento haciendo todo lo posible por buscar fórmulas legales para que no se inscriban. Y ese es ya un fraude electoral porque significa que la ciudadanía no va a tener candidatos por los cuales votar. En otro tema, se ha estado criticando mucho el papel que ha jugado el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Se habla que este mes tampoco se les ha transferido los fondos a los trabajadores de la Asamblea Legislativa. Y agregaba eso también la semana pasada, decía el presidente de la Corte de Cuentas, que han enviado algunas diligencias hacia la Fiscalía por el pago del poder, porque si había fondos, solo que no se habían transferido. Bueno, no sé todavía si han pagado, no sé cuánto van a pagar. Por lo menos al viernes que yo revise mi cuenta no habían pagado. Ahora, el problema es que esto está dependiendo mucho de la liquidez, de la capacidad que tenga el gobierno o el Ministerio de Hacienda de tener los recursos en ese momento. Y acordémonos que en medio de una pandemia que ha provocado crisis económica y por lo tanto reducción en los ingresos del Estado, este tipo de problemas se están dando. Ahora, en todo caso, no se ha pagado antes de la fecha o después de la fecha límite para la cual debería de cancelarse, que sería el mes se cumple, el último día de cada mes. Y en ese sentido, siempre se ha pagado antes. Lo que pasa es que en meses anteriores se había estado recibiendo el dinero los días 18, 19 y ahora está recibiéndose el dinero después del 20. Pero en ningún momento hay una... ahí se ha pagado después de vencido el mes. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.